¿Por qué afirman ustedes que estoy loco? El mal ha agudizado mis sentidos, no los ha destruido ni los ha entropecido. Mi oído es el más agudo de todos. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y bastantes del infierno. ¿Cómo entonces puedo estar loco? Mi oído es el más agudo de todos. El mal ha agudizado mis sentidos. ¿Por qué afirman ustedes que estoy loco? Ni oído. Es el más agudo de todos. ¿Quién se puede estar loco? El guardia culiao perquinta clavao mirando pa'ca. Sus ojos me ticen aquí, yo soy la autoridad. Pírate pa' allá, los tombos ya existen y no queremos más. He ubicado a sete el hueón y pégate un lokin pa' atrás. Por mí no pesco, yo echo humo tras las matas. Mi traque es grotesco como una zorra al salamandra. Hablamos de planta, carta y santas maldiciones. Mata en la guata arcada por uno o dos bolsones. Si tu grupo le pone dos clones. Rapean todos iguales fome, pistoleros llorones. Nosotros no conseguimos nada matándonos el alma. Preferimos venderla por esta perla que llevo en la palma. La merma mental invoca al viento, también al mal. Y es que el viento a veces parece percutar. Intento esquivar este sistema de mierda global. Raspudo como curar, una herida abierta con sal. Finales bellos como Edgar, Calía, Jen en la teta. El primero en celebrar, si revientan esa tienda. ¿Cómo esperas que aprendan? Si cabalgan en la verga. Pira ante a Grammy, comprenda. Le debo la vida a las letras. El dinero es veneno, respeta. El barro del fumeta. El barrio que barrió con la alegría del poeta. El odio la lleva completa. Desconfianza en la ruleta. Voto, trianfeta y marihuana sin cerveza. Vengo pendiente, una cita en el cielo, un amor en la tierra. Y unas cuantas causas me esperan jugar en el infierno. Sentimientos, sí, claro que los tengo. Son contados con los dedos, con los que lo estoy viviendo. Escribiendo, me encierro solo a descansar. La mente va fluyendo y dejarla trabajar. Vamos a imaginar, a encontrar el punto exacto. Papel y tacto y unos cuantos pensamientos abstractos. Mis textos, yo solo escribo lo que siento. Jamás te invento un cuento de lo que estoy viviendo. Soy real, mi corazón late normal. Y es normal ver pasar la caca habitual todos los días. Ver en sus ojos la sangre es fría. El amor a cada piel de hazañas por el papel del día a día. ¿Quién diría que ese camino lo guiaría? No sabía que era el mismo por donde se perdería. Por eso siempre presiona María. Un cigarro y mi osadía. La energía de un tranvía en vía de guiar mi vida. Viva, en vía de guiar mi vida. En esta tétrica y jamás sintética. Mayéutica, posomicaótica, sarcástica. Mi caminar va más allá. Pilla a mis sesos, no a mis pasos. Que si fracaso no hay caso. Porrazo hasta porque acaso. Me hablan de un feroz perrazo. Temor escaso. Hardcore, brazo en el aire. Despaso como un pomaire. Mucho más crudo que Silent Hill. Silencio, Gil. Hay que decir pa' subsistir. No hay que mentir. Hay que sufrir. Sutar la gota. Aprender a dar y recibir. Yo, llámame enfermo. Somos los cerdos porcinaos. Cadenaos a este bendito infierno. Y ten cuidado. Que hasta los que están a tu lado. Pueden ser manchados. Por la escoria y caca cega de los agrandados. Y precisamente no es que hayan perdurado. Sino que van colgados. De los medios y de los giles. Con el signo peso marcado. En la frente. Por ende atiende. Y comprende que nuestra ética y moral de rap no se vende. Por acá las cosas están en su lugar. No se profetiza sin antes vivir. Ya maestrar la realidad. Entiendan Pussy Pussy. La anime de rap. La MLS como un crack inyectado directo a la vena. Tú preocúpate de que no te escupas. Tú preocúpate de que no te escupas. Tú preocúpate de que no te escupas. Sé que nadie me entiende. Poco me preocupa. Tú preocúpate de que no te escupas. Tú preocúpate de que no te escupas. Tú preocúpate de que no te escupas. Sé que nadie me entiende. Poco me preocupa. Gracias por ver el video.